Hola, ¿qué tal? Estoy aquí en el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, en un evento que se llama EarthX México, que es el movimiento ambiental más grande después del original que se creó en Dallas hace ya 11 años. Este año, bueno, cada año se lleva a cabo en abril en Dallas y ahora es la primera vez que se lleva a cabo en otra sede y es en la Ciudad de México. Están terminando algunas ponencias, me he encontrado a varios amigos de hace muchos años, ambientalistas, gente que está preocupada por el tema de sustentabilidad, empresarios, gente que está trabajando en el tema de educación, de financiamiento, etc. Así que, bueno, este es el pequeño, la pequeña sorpresa que tenía para ustedes. Es un gustazazo ver después de más de 10 años que me dedico, más de 12 años que ya estoy trabajando en este tema, que cada vez hay más personas más conscientes por el tema del cambio climático, de la devastación del planeta y haciendo cosas al respecto. Así que, bueno, esto es todo por ahora y nos estamos viendo la próxima semana. ¡Chao!